¿Y qué es el amor? ¿Qué es el amor? Amor. Cinco letras que resumen una sola palabra. Lo que uno siente al amar se resume en una sola palabra. Mucho cariño. ¿Se te entó bien? ¿Y sí? ¿Y sí? Claro que sí. El amor retumba en el corazón haciendo bum bum. El amor está ante todo. Sucundum. Sucundum. New One TV, un lugar brillante para todas las estrellas.